Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y a estas zonas efemérides para hoy, 7 de septiembre, aquí en el PBO Digital. Hoy es Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Y es que un día como hoy, las mujeres en el Perú pudieron sufragar por primera vez. Es Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, como les cuento, se celebra cada 7 de septiembre, en el cual desde su promulgación e inicio hasta la actualidad, se promueven los derechos cívicos y fundamentales de la mujer. El 7 de septiembre de 1955, el general Manuel Odría promulgó la Ley 12391, la Ley del Voto Femenino. Nuestro país fue el penúltimo en Latinoamérica en conceder este derecho a las mujeres. Así que, tenemos claro por qué se celebra todos los 7 de septiembre el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Un día como hoy, empieza la batalla en Inglaterra. Esto sucedió en el marco de la Segunda Guerra Mundial en el año 1940, una de las batallas más impresionantes, porque Alemania intentó invadir Inglaterra por aire y los ingleses se defendieron como pudieron. El 7 de septiembre de 1940, se inicia la batalla de Inglaterra. Como les contaba, los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros ataques se inician hacia el final de ese día y se concentran en los muelles de la urbe londinense. Alrededor de 300 bombardeos alemanes azuelan la ciudad durante más de hora y media, arrojando su mortal carga de bombas. Los bombardeos nocturnos continuaron durante más de 8 horas, sobresaltando la ciudad con el estruendo ensordecedor de cientos de bombas. Un día histórico que los ingleses tienen a mostrar siempre con orgullo. Lo dejo a estas horas de las F-Media con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Daily Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Daily Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Daily Bakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las F-Media de hoy 7 de septiembre. Una fecha de grata recordación deportiva. Un día como hoy el Cienciano vence a Boca Juniors y obtiene la Recopa Sudamericana. Esto pasó en el año 2004. Ya Cienciano había obtenido la Copa ante River Plate en ese gol que nosotros recordamos de Lugo en Arequipa. Y luego se enfrenta a Boca Juniors por la Recopa Sudamericana que era el campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Copa Sudamericana. Finalmente gana Cienciano. Esto pasó un día como hoy, como les cuento. Una fecha de grata recordación para los cusqueños y para los peruanos en general. Este partido fue en Fort Lauderdale. Cienciano venció por penales 4 a 2 al conjunto Ceneise luego del empate 1 a 1 en el tiempo regular. Carlos Tevez convirtió en el minuto 33 tras un gran pase de Palermo. Pero en el minuto 89 Rodrigo Saraz marcó de cabeza para mandar el partido a los penales. En la definición Oscar Ibáñez le atajó el disparo a Tevez y luego a Fabián Vargas convirtiéndose en el héroe del encuentro. Un día como hoy también nace Jorge Porcel, humorista y cantante argentino. Jorge Porcel que hacía dupla con Alberto Olmedo en esta época de oro del cine pícaro argentino. Nace un día como hoy en el año 1936. Humorista argentino, nace un día como hoy. Se hace popular con producciones como Las Gatitas de Porcel, El Profesor Pan, Profesor Pum Curulo y Atracción Peculiar entre otras. Él murió un 16 de mayo de 2006. Jorge Raúl Porcel nació en Buenos Aires, como les recuerdo, en el 7 de septiembre del año 1936. Actor, cantante y director teatral. Desde jóvenes se dedicó al humorismo y en sus filmes trabajó junto al gran y memorable Alberto Olmedo. Vamos, 24 horas. ¿Qué fue usted? Si llego a ser yo no quedan ni las paredes. Estas fueron las efemérides para hoy 7 de septiembre aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao.